Antes de la comisión de movilidad, les doy la más cordial bienvenida, agradezco su puntual asistencia y siendo las 10 horas con 14 minutos, damos formalmente iniciados los trabajos de esta sesión ordinaria, para lo cual le pido a nuestro amigo secretario técnico, de cuenta de quienes estamos presentes y le vamos a ver también, creo que hay un comunicado de la rectora Priscila, para tener conocimiento de que probablemente se integra más tarde, tenemos la bendición de Carlos, su asesor. Gracias. Muy bien, con gusto, buenos días presidente, secretario presidente y miembros de esta comisión, antes que nada se dan cuenta del oficio dirigido por la regidora Priscila, por cuestiones personales les sería imposible asistir y manda en su representación al licenciado Roberto Carlos Estrada Hernández, presidente, 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 que se encuentra la mayoría de los integrantes de la comisión de movilidad. Por lo tanto, se declara el polvo legal y se declara formalmente instalados los trabajos de esta comisión, siendo las 10 horas con 15 minutos del día 23 de agosto, de la presente anualidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de este ayuntamiento constitucional. Le solicito a nuestro secretario técnico ponga a consideración de los integrantes de esta comisión del proyecto de orden del día. Si alguien tiene el interés de hacer modificaciones, una vez que se dé lectura, con mucho gusto, son recibidas y puestas a consideración. Advantes. Al cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Número 1, lista de asistencia y aclaración del crónum legal. Número 2, lectura del orden del día en su caso de aprobación. Número 3, lectura de la sesión anterior de la Comisión de Indigencia, Movilidad y Transporte y aprobación en su caso. Número 4, presentación del proyecto de iniciativa que tiene como objeto la elaboración de un plan integral de movilidad, BIM, respetando los alineamientos estatales, pero adecuando a las necesidades de los habitantes del municipio. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clasó de trabajos. Está a consideración de ustedes, compañeros de procedura, compañeros de gestión y compañeros de asesor, señor, una observación, por favor, expresamos. Quien esté por la afirmativa, a favor, afirmando y levantando la mano. Aprobado. Pasamos al siguiente punto. Muchas gracias. Respecto a la sesión anterior, se les hizo circular con anterioridad, por lo cual solicita que se omite la lectura del abismo. ¿Alguien tiene una observación del acto? No. Pues quien esté en la afirmativa, a probarla, a favor de la manifestación. ¿Cuarto punto? El cuarto punto del orden de día que tiene que ver con la realización en conjunto de los integrantes de la Comisión de Movilidad y Transporte, una iniciativa que tiene como objeto la elaboración de un plan integral de movilidad, que se abre guía PIN, respetando los lineamientos totales, pero adecuando a las necesidades de los habitantes del municipio, ya que es un derecho, ya es un derecho constitucional. Yo en derecho humano le presento algunos lineamientos para la elaboración de un PIN. Los siguientes lineamientos buscan ya la elaboración de un plan integral de movilidad PIN, desde la planeación previa hasta su relación. Para elaborar los lineamientos, es necesario analizar diversas metodologías de elaboración de planes de movilidad. Para la elaboración de un PIN es importante considerar que este debe regirse por ciertos principios para que promueva de forma adecuada diversas metodologías de elaboración de planes de movilidad. También es importante considerar que este debe regirse por ciertos principios para que promueva de forma adecuada la movilidad urbana sustentable y algunos de los principios orientadores serían que dado que la movilidad y el desarrollo urbano están relacionados con diversos procesos sociales, económicos, territoriales y ambientales. Es fundamental dirigir las estrategias de movilidad para que la ciudad crezca hacia donde se desee, esto implica alinear las políticas y las estrategias de uso de los suelos y de la movilidad y fomentar la coordinación entre las dependencias que las llevan a cabo. Y se manifiesta que cualquier intento serio de modificar los modos de movilidad, las infraestructuras o las reglas requieren de periodos que rebasan las administraciones gubernamentales. Esto quiere decir que desde el inicio cualquier esfuerzo en la materia debe contar con instrumentos e instituciones ciudadanas que garanticen continuidad a lo largo del tiempo. Para hacer realidad un proyecto urbano de largo plazo es necesario la generación de acuerdos entre el gobierno y la sociedad. Esto implica la transformación de las instituciones públicas para adaptarlas a un modelo de operación más horizontal, más corresponsable socialmente y menos dependiente de un poder ejecutivo. Dado que el PIN es un acuerdo social, es importante darle difusión masiva al proceso para que la sociedad civil tenga la oportunidad de participar, evaluar y proponer. En principio es necesario dar a conocer las primeras propuestas, la orientación del modelo de movilidad y crecimiento de crecimiento de la ciudad y las ideas iniciales para una movilidad sustentable. Además del contenido de las propuestas se deben difundir los procesos, tiempos y formas de participación como se menciona anteriormente. Se puede conformar una comisión de difusión para una elaboración estratégica de comunicación. Se presentan aquí los lineamientos con los que pudiéramos iniciar a trabajar, ya tornándose a las comisiones. Dirigimos la comisión de planeación y desarrollo urbano, también de ecología, de servicios públicos municipales, porque todo tiene que ver con la caminabilidad, entonces que todos en conjunto en mesas de trabajo podamos consensar a algún tema. Es cuanto, presidente, respecto a la iniciativa que se va a presentar. Mire, ahí los actualizo un poco en algunas reformas que ha habido en el Congreso de la Unión. Reformó la ley federal de la Unión y en dicha ley, aunque los estados tienen jurisdicción concurrente o competencias autónomas, hay una cierta obligatoriedad de respetar los marcos mínimos legales y máxime cuando se trata del catálogo de incorporación de derechos humanos. Como ustedes saben, la mayor parte de los democráticos eran las garantías constitucionales y las garantías de derechos humanos. La movilidad ya se le dio a un rango, obviamente federal, dentro del catálogo de derechos humanos. El Estado lo hizo hace poco en una reforma constitucional que hicieron, lo insertan en el catálogo de derechos humanos, y por esa sola connotación de ser un derecho humano obliga a las autoridades, por el principio de otra persona, a ponerlo por encima de cualquier condición, de cualquier circunstancia, de cualquier eventualidad y de cualquier importancia que el gobierno debería de tener. Esto que quiere decir que el principio de otra persona, que siempre, sí, solo sí, será todo más importante, sí, beneficia a la persona. Oye, es que eso va a beneficiar en una condición distinta, sí, está muy bien, pero primero la persona, y a partir de la persona, ya no es todo lo demás, ¿no? Así es como ha funcionado eso. Hace unos días nosotros estuvimos, de hecho, ahí estuvo Carlos, la compañera de Sila, con una invitación que hicieron. Yo soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente, porque Medio Ambiente pues tiene mucho que ver en el tema de movilidad también, y un servidor como presidente de la Comisión de Movilidad. La diputada Mínica Magaña, ella presentó la reforma o la creación de una nueva ley de movilidad, que todo pues está muy bien, se tomó en consideración la opinión de académicos, los estudios de la movilidad, se agregó el banco normativo, en mi opinión muy personal, creo que se hizo un trabajo interesante en la ley de movilidad, incluso ella hizo una presentación de por qué se había presentado esa nueva ley, y obviamente todo redunda en el principio por persona, la condición de cómo se facilita a todos, pues sí, la caminabilidad de la ciudad, la conectividad en el transporte masivo, el tema de las bicicletas, la disminución de los automotores en ciertas zonas, por ejemplo en las zonas escolares, que reduzca a zonas 30, pero la ley federal no tiene a zonas 20, entonces se tienen que hacer adecuaciones, definen con mucha claridad que hay cosas que no le corresponden al Estado y que en algún momento dado, por parte de la atención de los municipios, por no tener cuidado de atención en temas de la movilidad, el Estado define la velocidad en ciertas vialidades principales, conectoras o vialidades locales, y eso pues es exclusiva competencia del territorio, quien administra el territorio es el municipio, entonces, por lo tanto, el municipio también tiene facultades para aumentar los excesos de velocidad, y bueno, regular si es zona 20, si es zona 10, si es zona 30, 50, 80, pues es una coherencia que el municipio puede determinar porque quiere acelerar esa velocidad. Lo que sí es que hay cosas que están muy claras y muy determinadas donde simple y sencillamente en una escuela, o si alguien dice zona 40, zona 50, pues no se puede, pues es una condición de protección, debe de ser o zona 20 o zona 30, no puede, no pudieran rebasar ese criterio, y creo que es ahí donde ese criterio de zona 30 tendría que ir en una zona 20, definitivamente. Entonces, el trabajo ahí está, obviamente yo hice el señalamiento que, pues sí, la ley está muy bonita y todo, la constitución pues ya marca que es un derecho humano. El problema de estas reformas es que no se dice cómo lo van a implementar, solamente se adecuó al marco negativo y se convierte en catálogo de cosas bonitas, como cuando uno, pues, quiere comprar zapatos por catálogo, porque los zapatos se ven muy bonitos en la página de la universidad y le da un hogar que los ven café y ahí un libro jugándole. El problema es que si ese catálogo no dice cómo voy a acceder a esos zapatos y cuánto me van a costar y cómo le voy a hacer para todos los que queremos zapatos podamos acceder a ellos, pues entonces ese catálogo pues se convierte en una revista bonita de cosas que son ideales, que son necesarias, pero que son inalcanzables. Entonces aquí la situación que yo presenté es que eso debería venir con un acompañamiento presupuestal y con un acompañamiento de acciones definidas en la metrópoli para que en un futuro no muy lejano Tornalá pueda estar integrado a los proyectos de movilidad, porque yo les hacía saber, en el tren eléctrico no estamos, en el peribús no estamos, en la ciclovía no estamos, y les pongo un ejemplo, además hay dos ciclovías que son las que yo conozco, al parque de la solidaridad que no nos conecta a ningún lado, nos conecta a darle la vuelta al parque y en un extremo nada más, pero ni siquiera nos puede llevar al tren, no puede esa ciclovía trasladarnos a la zona centro de Tornalá o a la zona sur, la otra que está aquí en la avenida Tornalá pues es una ciclovía de yo creo que 100 metros, 200 metros, que no nos lleva a ningún lado más, ahí está el PRI, pues nomás nos lleva del PRI al seguro, pero pues eso no nos resuelve nada, digo, usted que vive en el Choro, pues no nos conecta ni siquiera la central camionera, yo les hacía saber que el programa integral de mi bicicleta no tenemos una sola bicicleta pública, entonces ese tipo de discrepancias que son evidentes, pues obviamente yo vi que les causó molestia porque luego la replicaron, no, pero tienen el camión eléctrico que la primera ruta de camión eléctrico que va en Tornalá, sí, pero es insuficiente, o sea, pues qué bueno que tenemos la primera ruta, pero es insuficiente, y yo les dije, hay alumnos que a mí me han escrito y por eso por ver que os juro, para decirles que son insuficientes porque estaba una persona de la Secretaría de Comunidad, donde hay transporte colectivo y la ruta es empresa, y ustedes lo saben, una empresa pasa por la avenida de Tornalá y la otra pasa por Río Nilo, y las personas que viven en la carretera libre de Zapotlanejo, ahí hay un torredor de ruta empresa, otro en la avenida de Tornalá y otro en la avenida de Río Nilo, yo nomás les pregunto, porque todos aquí vivimos en Tornalá, los que viven entre la libre de Zapotlanejo y la avenida de Tornalá, nomás tienen dos opciones, o caminan hacia avenida de Tornalá o caminan hacia la de Zapotlanejo, igual ustedes de Santa Fauna, tienen que caminar hacia Zapotlanejo para hablar rutas empresas troncales y poder salir a la zona centro de la metrópoli, y igual los que están en Lomas del Camichino caminan de un lado al otro, y pueden decir, no, pero es que pasa en Tornalá, no, si está toda madre, porque vive a dos cuadras de la avenida donde pasa, pero el que vive a veinte cuadras, a treinta cuadras, los pasemos a toda madre, porque tienen que tener trayectos muy largos para poder tomar, porque ya no lo es, y esa es la realidad en la que estamos, el tema del transporte, eso entonces lleva a la necesidad, Sofía nos decía el otro día que ya está actualizando el reglamento, ya está en un área técnica, lo cual a todos nos dio mucho gusto, para alguna vez que ellos tengan el proyecto o el anteproyecto, pues poderlo revisar nosotros, como se quiera ver, y poder opinar y hacer mejoras o modificaciones según el criterio de cada uno de nosotros, y eso está muy bien, el problema es que si nosotros nos vamos nada más a la creación de un reglamento, vamos a hacer lo mismo que la federación está haciendo, que el Estado está haciendo, y nosotros nos vamos a hacer con nosotros mismos lo que nos venimos quejando de ellos, o sea, es decir, no se resuelve ningún problema y tal lo que tenemos, porque aunque para todos es evidente este tipo de problemáticas, queda claro que no hemos avanzado a resolver los problemas, el tren sigue sin un proyecto claro de conexión con nosotros, y macro periférico, no hay un solo peso asignado para colocar una sola estación ni siquiera en la Jalisco o en San Gaspar, y así les pudieron usar todo lo demás. Entonces, nosotros creemos, y Marcos me hizo favor de poder crear esta iniciativa de generar un gran inmovilidad municipal con el interés de que las áreas técnicas del ayuntamiento, con la información que ya tienen de los centros internacionales, de organizar los intilos, del uno a uno, de todo lo demás, poder ir integrando en una planeación general, poder identificar dónde necesitamos rutas alimentadoras, poder identificar cuáles son los lugares más idóneos para las ciclovías, poder identificar muchas cosas, y poderlas empatar también con el... Bueno, en el plan es muy cómodo, dice, pues sí tenemos, la diputada decía, es que todo ya está en la Junta de Coordinación Metropolitana. Ah, pues sí, ahí está, el problema es que siempre todos los proyectos los aterrizan en Guadalajara o en Zapopan, y lo peor de todo es, no los aterrizan donde la gente los necesita, los aterrizan en los distritos urbanos donde han gentrificado, y el fenómeno de la gentrificación es, donde eran lugares que no eran altamente residenciales, las personas que vivían ahí en el cuadro sacando de ahí, para ir colocando espacios altamente residenciales y localizados, y ahí es donde han estado generando todos los programas más importantes de la comunidad. Por ejemplo, yo les decía, a ver, este... el sistema de NICI, ¿dónde está? No sé, hacia el centro. Y lo último, lo más cercano que tenemos es ahí en la calle Hidalgo del Taquepaque, pero esa es la estación más cercana que tenemos, no tenemos más. Revolución y ciclovías sí por el tren, pero ya lo conectan a la centraña. Si se fijan, no hay una continuidad. Y nosotros seguimos estando fuera. Entonces, esto nos lleva a la importancia de comprender que sí requerimos una planeación municipal. Y así como yo veo en las áreas urbanas del municipio, nuestras compañeras arquitectas, tanto Secretaria General como Verónica, con mucho interés en la actualización de los planes de desarrollo urbano, pues con ese mismo interés, ustedes han encontrado la actualización de la acción municipal de movilidad. Y yo no sé si ustedes estaban en alguna ocasión, creo que sí, que estaban discutiendo el tema de algo de desarrollo urbano, como yo le decía a Javier y a Celia Rana, que era importante que los nuevos desarrollos nos obliguen a ayudarnos a crear distintas colectividades, con las economías, con el transporte colectivo. Porque es muy fácil decir, los fraccionadores solamente hacen lo que les corresponde afuera, y posiblemente ya están felices y vengan sus casas y se van. Pues sí, pero solo la callecita donde ellos están es la que dejan en óptimas condiciones, y todos los demás tramos, pues están en pésimas condiciones. Y el tema es, te obligo a que me ayudes a resolver la parte que a ti te corresponde, pero sí se pueden hacer convenios a cambio de autorizaciones, licencias, o sea, todo es legal, pero tienes que realizar el siguiente tramo y el que vengan, pues el siguiente y el siguiente, para lograr la construcción de una ciudad mejor integrada y con una calidad de vida más digna, y con vivienda digna, y la vivienda digna tiene que ver con el transporte, con los parques, con la seguridad, pues con todo este tipo de cosas que ustedes ya saben, ¿no? Esa es la razón por la cual nosotros tenemos interés de plantear la iniciativa de que se pueda crear un plan de movilidad, ¿no? Conscientes que hay zonas que, aunque queramos por la morfología urbana, porque también eso lo decíamos en el Congreso, ¿no? De repente quienes están en un escritorio dicen, ¡eh! Pues este, sí, pues hay que arreglar a las banquetas, pues sí, nada más que hay lugares donde no se va a poder, y yo lo expresaba en el caso de Tonelá, la morfología urbana que se tiene, hay lugares donde las calles son estrechas, donde hay que hacer un encuentro, y pues las soluciones que plantean desde un escritorio de Guadalajara no son las mismas soluciones que nosotros vamos a tener en ciertos lugares. Claro que hay soluciones, y por supuesto que las hay, pero no son las que ellos a rajatabla ven desde una oficina técnica, ¿no? Y hasta eso que yo digo, que es el mismo de especificaciones, pues ya le correspondería al municipio ir determinando lo que a nosotros sea conveniente. Entonces, pues eso con mayor razón nos permite que entre la actualización del reglamento que se está dando, pues a la par, este, vayamos aprovechando el agravado que están haciendo nuestras compañeras en el ayuntamiento para que sea una condición integrada y podamos evolucionar esa parte, ¿no? Pues esa es la razón de esta iniciativa, ¿no? Que estamos tratando de hoy, pues si ustedes lo creen conveniente, pues analizar, revisar, y de ser procedente, pues si se tiene bien autorizar, pues ya lo presentaremos en la siguiente sesión, esto ya no alcanzamos a presentarlo. ¿Se les hizo llegar, por ahí, una copia de la iniciativa, o si ustedes gustan aportarle, que le agreguemos, le quitemos algo? No, eso es excelente. Y en el tema que nos comentaba, yo creo que no nada más son los fraccionamientos los que deben de aportar, los que deben de aportar a la discusión de problemas. También las empresas, las empresas, las empresas, digo, ya les gustó que la nada, que bueno, excelente, bienvenida, eso nos va a dar mucho para adelante el municipio, nos van a dar el municipio, pero también tienen que ser parte de esta responsabilidad, también tienen que buscar la manera de cómo sus propias empresas tengan un mejor acceso, tengan una mejor vialidad, un mejor resultado, y de la única manera es que se integren a su plan, que es el municipio municipal de modalidad. Yo creo que, y de hecho, de la orientación, han tenido muchísimos fraccionamientos, muchísimas empresas que están viniendo, pueden ser parte de, ¿no? Y yo creo que eso va a ser de una gran ayuda o de un gran proceso para poder llevar a cabo lo que nosotros queremos y necesitamos, y no queremos, y necesitamos. Es un excelente opinión y propuesta de la señora regidora. Yo estoy de acuerdo con la iniciativa y también considero con usted, regidora, que no importa que se suba a las opciones, pero, gracias a la... Muy bien, pero muchas gracias por sus aportaciones. También el tema de seguridad es muy importante, porque todas las rutas que no pasan, no funcionan. Cuando alguien tiene que caminar, gente, en cuadras, a las 11 de la mañana, pues están más o menos a las 11 de la noche, pero está... A veces las calles no tienen la suficiente rutinaria, y las calles hoy tienes que, en este tiempo de control de lluvias, muchas están muy dañadas por el control de lluvias, y la gente tiene que caminar 10, 15 horas a las 11 de la mañana. Y aquí, en esas horas, nosotros lo vemos muy peligroso, muy peligroso de mucha gente, que se levanta muy temprano, buscando a ver quién encuentra por ahí con un celular, y con un alo con una porcenta o alo con un celular. Y vemos que es... Entonces, son temas también de seguridad, y la seguridad también es un derecho. Yo creo que se deben de ver también ese esfuerzo en ese lado. Y la iniciativa normal parece excelente, a ver si pueda acreditar en que participen más personas, ¿no? Yo creo que hay más... Hay más grupos, hay más gente que puede opinar, que puede cooperar, incluso lo que sea la rededor, que puede participar económicamente, porque de una manera u otra, tienen un beneficio en la... Al tener sus empresas, están teniendo una ganancia. Hay muchos, muchos talleres, por ejemplo, de madera, que tienen un montón de cosas, que muchos ni siquiera están regularizados, porque el tema del uso de suelo, que no se lo hace, pero que sí causan modestias, sí causan cuestiones, pasas hasta... Están en la calle, construyendo banquetas, y de alguna manera u otra, pues yo creo que ellos también deben de participar, al no estar regularizados, porque no están parando. Y es un tema que se debe a negociar, porque no estamos en contra de que haya trabajo, de que a quien seique a lo que vale convenio y le guste, pero de una manera u otra, yo creo que todos estamos obligados a cooperar en ese sentido, y que el plan no sea integrado. Gracias. y a mí me felicidades, yo creo que hay un salón para adelante. Bueno, muchas gracias. una observación nada más, que la están turnando a cuatro comisiones, y que no son nada más, pueden ser tres. La están turnando a desarrollo urbano, a movilidad, a servicios públicos, y a medio ambiente. pues lo que pasa a menos de que sea nada más de tres, y movilidad, estuviera nada más, no, pero no, tiene que estar movilidad. ¿Eso es para el proyecto? Bueno, ¿el proyecto no es para que estemos enterados ya en una comisión? No, es para los meses de trabajo, no me haces un trabajo. O sea, es ángel, ¿ven? No, yo creo que van a faltar hasta seguridad, hasta la seguridad pública, también haría falta para el tema integral del PIM, pero si lo consideramos, no sé quién podemos... porque no haces la modificación, y más bien pones ahí que se revista para solicitar su opinión, este... o la colaboración. ¿Su opinión? Esto puede estar turnado a tres, y obviamente la de movilidad tiene que estar a tres, a tres, y en la convocatoria, o quien vaya a ser convocante, solicitarle que se integre en ciertos actos, en la pública, en la educación. Con esa, se dice, planeación, movilidad, servicios públicos, y ya en la semana que llegamos, recuerdo, y si hay otra observación que ustedes vean, como dicen, en el final del día, hoy nomás aprobaríamos el acuerdo interno, para trabajar la iniciativa, y la autorizamos ya el siguiente mes. Queda autorizada una iniciativa, para recibir las, todas las modificaciones que ustedes consideren, y la vamos a presentar en el pleno de septiembre, ahorita. no se han sido, ¿no? Sí, bueno, ya todos, es un hecho que tenemos mucho resaldo en materia de movilidad, y es, este plan, pues, contribuye para mejorar aquí, la materia de movilidad de nuestro municipio, y en relación con las reformas a la ley general, del reglamento, si podemos ir adecuando a lo que sí se puede aplicar en el municipio, las acciones que sí se puedan realizar, por ejemplo, en el tema de las zonas 30, zonas 20, para las escuelas. Yo, bueno, he visto en el municipio que ninguna, la mayoría de todas las escuelas, ninguna tiene señal ética de que se reduzca la velocidad, o por lo menos que haya balizamiento de cruces teatonal, para que los automovilistas pasen por esa área con precaución, la verdad es que al automovilista en ocasiones les vale hora que quieran cruzar los alumnos que van a ir a una escuela y pasan a toda velocidad, les pongo de ejemplo aquí desde la UNE donde está la comisión de electricidad, se solicitó que hubiera balizamiento, que hubiera reductores de velocidad, que hubiera señal ética, y es muy peligroso para los estudiantes de esa zona cruzar, y así hay muchos en el municipio. Ese tipo de acciones sí se podrían ir implementando, aunque todavía no lo tengamos plasmado en el reglamento, para evitar accidentes o desgracias que después podamos lamentar. En otro tema, es un hecho también que nuestra zona oriente es la que ya está en crecimiento y va a ser más industrial que de vivienda, entonces a esas empresas, como decía el regidor, tal vez con convenios de compensación fiscal o buscar el medio para que ellos también nos ayuden con las obras para en el tema de la la movilidad y tener una mejor infraestructura municipal. Por ejemplo, acá la avenida de Camino Armado va a ser eficiente, ya cuando esté la Coca-Cola ahí, el centro de distribución, esa avenida va a ser eficiente, se tiene que proyectar la ampliación, pero ya está, o sea, si se venden los demás carácter, ya no hay para dónde hacernos, o sea, sí tiene que haber una planeación con los cambios de los planes parciales, también es un hecho que se tienen que actualizar para... Y se ve ahí, perdón Carlos, la interrupción ahí de Tractu Sala, que está hasta el fondo de la empresa de transporte, y pues en Camino ya han costado, y se ve que no han dejado a ellos como a disposición de... O sea, la otra vía que veo es la autopista, pero hasta que no se quiten el tema de las casetas, va a ser una vía que pueda desahogar esa zona del vago, pero de ahí más va a estar, en un futuro va a estar muy complicado, de hecho ya es, pero tiene que ser una de esas casetas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya se va a presidir aquí, no puede, tampoco. ¿Eh? Oye, Calderón no pudo, Peña tampoco, y Andrés Manuel tampoco, pues de quién se van a tener pinches casetas, para que se les gustara eso, creo. ¿De dónde se ha reído las pinches concesiones? Porque como no lo podemos quitar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, Calderón nos mandó a la chingada. O sea, con Peña no pudimos sacarnos a estos cuates, con Andrés Manuel tampoco, y es lo que dice que es el tigre de tigres, no pudo, o sea... Eh, continuando, quizás se pudiera agarrar más, pues, ya cuando salga la invitación a los alumnos de trabajo, a los estudiosos, a los técnicos de la Universidad de Badajoz, para que enriquezca, bueno, de diversas universidades para enriquecer la mesa para el estudio de este tema, ¿es cuánto? La intención es echar a andar el lector de arriba, y que de manera conjunta empecemos ahora sí a ver las problemáticas y ver a quiénes podemos empezar a convocar para poder hacer, pues, un proyecto definitivo, correcto. ¿Es cuánto? Muchas gracias, pues, ahí está a disposición de ustedes, y si les parece lo dejamos con una cual quitarla, obviamente no va a entrar a la sesión de mañana, para que ustedes tengan todo el tiempo de revisar las observaciones como la que ya nos hicieron, y lo presentaremos en el mes de septiembre. Quien esté por la afirmativa, por favor, de manifestarlo en la primera vez. A favor. Gracias. El siguiente punto es asuntos varios. Pregunto a ustedes, compañeros, si alguien tiene una situación, ¿verdad? Muy bien. Yo tengo una pregunta, Ramón, porque creo que usted la presentó, compañero Regido, lo de los puentes. ¿Usted presentó esa iniciativa? Sí, yo la presenté, le estamos dando seguimiento, ya se terminó el punto de acuerdo, y estamos viendo la posibilidad de notificar con medio de jurídico a las personas que, a la empresa, sin embargo, nos dimos a la tarea de buscarlos y no existe ni el domicilio, no existen varias cosas ahí, y la verdad es que sí nos ha atorado, porque sí se tiene que notificar, se tiene que hacer cuando menos a lo todo un juicio, para poder presentar algunos delictos y darlos por terminado el convenio, porque no podemos tampoco avanzar, porque si el convenio, si la persona que hizo esto, pues al final llega y nos se amara o algo, nos va a hacer nada. Entonces es un tema ahí que traemos pendiente, ya que nos ha costado, vamos a decir, algo de tiempo, tiempo, y sin embargo, los usuarios estamos en seguimiento. Igual que el sistema de servicios también está atrabado por otro convenio que nos puede avanzar también, desde ya que siga se va a resolver también. Pero lo de los puentes creo que sí lo vamos a resolver, ya no es pendiente, no es más importante. Sí, son varios puentes, se ven posicionados, son siete puentes, siete o nueve puentes, se ven que no te conecta la relación exacta, pero ya unos ya no existen, por ejemplo, el San Francisco Villa, ya no existe. En el convenio había también un puente que se iba a construir, que se construyó, que está en el centro educativo de la Universidad Huerta, se construyó, pero todavía no ha sido excepcional, sin embargo, ya hay disposición para que ese tema camine. Yo espero que la semana que viene, que esta semana ya sea notificado, espero que la semana que viene ya tengamos contacto con esas personas para poder notificar y decirles, bueno, ya se... ¿En qué consiste el convenio? Se le da una concesión para que ellos utilicen los puentes para publicidad, pero ellos se comprometieron a darle mantenimiento, pintura, todo lo que se refiere al mantenimiento, el mantenimiento de los puentes, que nunca lo hicieron. O sea, nunca les dieron mantenimiento, incluso casi ni lo utilizaron para... Eso lo dieron en el último año de la administración pasada, bueno, así como que fue de amistad, pues, yo también amigo de todo el mundo, hay su concesión de varios puentes. Yo ocupo una de la villera, porque la empresa de todos, la villera. Eso es un... porque no encontramos a la... no encontramos ni a la persona jurídica, ni al oficilio, o sea, algo así como de cuates, pues. Pero el convenio es... Pero el convenio es... Pero el convenio es... Pero el convenio es para la publicidad de los puentes ya existentes. Sí, los partidos ya existentes. No los puentes. Sí, pero no los podemos... no les podemos meter mano porque están concesionados. Tienen un derecho ya... Tienen un derecho... Como si fueran voluntarios... No como si fueran... Posedores. Son poseedores. Y no podemos meterle mano a hacer alguna modificación. Es un tema que yo traigo de muchos años, por ejemplo. En la colonia Rizolot, el puente, pues, no, la gente no se sube porque tiene escaleras. Están así... Y las escaleras... Las escaleras son... Son pronunciadas, ¿no? Si es alguien... Algo que está en el mal estado. Algo que está en el mal estado. Por ahí, de vez en cuando, mandamos a alguien que le ponga algo de cemento. Ponga un elevador de FI. Sí, de... ¿Presta? ¿Presta? ¿Presta dinero? Pues... Si chiquitines... Este es el elevador. Entonces, ahí, en el puente ese, pues, es un tema que tenemos que tener en unos años ya, pues, molesta. Porque alguien con una carriola, con un carrito de mandado, alguien con una... Ya puede subir, no puede subir. Y no hay reductores de velocidad. de momento ya nos quieren un proyecto para hacer unos topes, para hacer unas cosas, pero no sé si se vaya a dificultar, ya apenas nos lo acaban de jugar, esperemos que algo se solucione ahí la problemática, pero no son masas en el rey solos, pues hay mucha problemática, entonces a ver dónde se dice cualquier cosa. Sin embargo, por los puentes podemos rescatar ya, y que se haga cargo alguien más que sí los utilice, y que sí les dé el entendimiento. De forma responsable. De forma responsable. Ah, qué bueno. Pero va avanzando. Muchas gracias por la explicación, compañero. Pues no habiendo más asuntos que tratar, se declara formalmente clausurada los trabajos de esta sesión, agradeciendo su participación y gran colaboración como siempre, siendo las 10 horas con 52 minutos. Muchas gracias a todos y gracias a los apoyo técnico de los compañeros del artista. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.